Miramos por vos como miramos por todos. Exoneramos el pago de tickets y órdenes a quienes el FONASA le mantiene la cobertura tras perder su fuente laboral entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2020. Queremos cuidarte siempre. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar tu salud. Cobertura total de asistencia. La promoción no exonera el costo de timbre profesional. Venimos rápidamente de la pausa. Vamos a este segundo bloque de Ojo con el Ojo. Vamos a seguir compartiendo parte de lo que fue el Festival Pablo Estramín, el Festival del Primate, festival que clasifica a los artistas del Departamento de San José para participar en el Festival Nacional de Folclore y Tradición que tiene la Fiesta Nacional del Mate. Compartimos con ustedes esta segunda parte del Festival Pablo Estramín. ¡Suscríbete! 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 determinación, mucho respeto por el trabajo y por el ambiente que uno puede tener alrededor, se va logrando nuestros objetivos y nuestras metas. Melena ruena aquí al viento, va corpobiendo a destiento, allá va el potro indomable, con paso largo y resuelto. En todo el hombre, junete, hirviendo la sangre latente, su corazón indomable, como un caballo valiente, galopando, galopa, con el corazón ardiente, galopando, galopa, viviendo el presente. Galopando, galopa, con el corazón ardiente, galopando, galopa, viviendo el presente. Buenas noches galopanditas, arriba, arriba, arriba. Otro declín en ruedas, quiero acariciar tu frente, te acercaré delicada, no corras. Desde que, tú que un día reposaste, muy cerca de mí. Tome tu melena rubia, te quedaste junto a mí. Galopando, galopa, con el corazón ardiente, galopando, galopa, viviendo el presente. Galopando, galopa, con el corazón ardiente, galopando, galopa, viviendo el presente. ¿Hubo un estilo que lo perfeccionaste cuándo? ¿En qué etapa de esa de tu vida, de folclore, de la música, de quizás, dijiste, bueno, arranco para acá, arranco para allá? Mirá, yo te digo la verdad, a los 18 años yo me fui a estudiar a Montevideo Psicología, y en 2018 me recibí, y a partir de ahí, como que le di rienda suelta a la música. Yo venía frenando, porque viste que hubo una carrera, y el estudiar y todo, y que yo quería terminar la carrera cuanto antes, era como que me iba frenando en ese mundo así de la música. Ya me iba bien en ese momento, pero yo tampoco era algo como, no lo tenía tan en cuenta, yo pensé que iba a ejercer lo que estaba estudiando. Y ahí te diste cuenta, como dice el chiste, como psicóloga sos un excelente cantante. Exactamente, tal así. Y bueno, la verdad es que me recibí y fue eso, como que me empecé a profesionalizar mucho más en este ambiente. ¿No llegaste a ejercer? Vos sabés que ejercí un poquito, unos meses, así te lo digo, unos meses, y realmente me di cuenta que era imposible, porque bueno, vos estás trabajando, y estás comprometido con las dificultades y con problemas de otras personas. Entonces, si uno está comprometido con eso, hay que ser responsable. A mí me gusta ser responsable. Y dije, no, vamos a hacer una pausa, vamos a darle a esto, que parece que está yendo bien. Y gracias a Dios lo hicimos, nos profesionalizamos. Acá estamos con camioneta, con los músicos, con la banda, con el repertorio, y así vamos por el camino. ¿Para dónde apunta ese repertorio justamente? El repertorio está conformado por varias canciones del cancionero popular uruguayo. También hay muchas canciones de mi propia autoría. Y estamos muy influenciados por el folclore riograndense, y un poco del folclore argentino. Yo venía mirando, y me decía, qué cerca que están acá de Buenos Aires, increíble. Por algo también tenemos nuestras influencias en Uruguay. ¿Qué tenemos para esta noche? Esta noche traemos un gran repertorio, bien dinámico, bien efusivo, como para hacer divertir y hacer pasar un momento de alegría a todas las familias que nos están acompañando. Bienvenida al departamento, bienvenida a Boca del Cufri. Bueno, te vamos a escuchar entonces. Muchas gracias. Nos vemos por ahí en el show, y gracias por esta entrevista. Bien. Katherine Bernies, entonces, que va a estar aquí sobre este escenario del Festival Pablo Estramín, y se las presentamos así. La guitarra así. Esta es la 13, ¿no? O la 11, ¿no? No hay mirada más linda que la de un criollo vaguá con su crinera enredada esperando rienda y boca. En el palenque clavado frente a la infancia el hotel cuando agoteaba el potro que allí se agotaron el vocal y así salía en corcos hasta el desarrollo del potro y entonces dejó el calgadito en la ramada esperaba por otro entonces el vocal calgadito en la ramada esperaba por otro cuando los días se iban y el de abajo lo hacía un remol el tonero viviendo salía al pueblito de su gaucho rimbón al vocal que hace de un pocho y el caballo de un norte campeón en esos versos un regalo sencillo en la entrega de alma un domero un domero y el de abajo lo hacía un remol 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 En el palacio grabado frente a la estancia de la local Cuánta golea de potros que allí se ataron en el local Y así salían corjobosos del desarrollo del potro Y entonces el vocal colgadito en la ramada esperaba por otro Entonces el vocal colgadito en la ramada esperaba por otro Cuando los días se iban y el trabajo lo hacía un relojón El homero dominando se iría al cuevito de su gaucho rincón Al vocal que hace de potro de caballo del hombre coltero En esos versos un regalo sencillo que le entrega de alma a un domero Un domero Un domero En esos versos un regalo Con ustedes les vamos a mostrar, les vamos a compartir Para que el resto del país pueda conocer lo que es la cabaña Polié En la quinta sección del departamento de San José Allí en la zona de Silda Polié Está la cabaña Polié que tiene mucha historia Pero eso para después de la pausa Miramos por vos como miramos por todos Exoneramos el pago de tickets y órdenes A quienes el FONASA le mantiene la cobertura Tras perder su fuente laboral Entre el primero de agosto y el 31 de octubre de 2020 Queremos cuidarte siempre Asociación Médica El mejor lugar para cuidar tu salud Cobertura total de asistencia La promoción no exonera el costo de timbre profesional